En Noticias del Mundo, el gerente de la aerolínea La Mía y dos funcionarios más comparecen ante la justicia boliviana por las irregularidades que se registraron durante el siniestro la semana pasada en el departamento de Antioquia. Las autoridades de Bolivia detuvieron a Gustavo Vargas, el gerente de la aerolínea La Mía, y a dos funcionarios de esa empresa cuyo avión provocó la muerte de 71 personas, entre ellas el equipo brasileño chapecoense. El Ministerio de Obras Públicas asentó un delito por incumplimiento de devedes, tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo, de igual manera asentó el delito de homicidio y lesiones graves y leves, como también la aeronáutica civil. La Fiscalía de ese país ordenó la detención por el presunto delito de homicidio culposo, debido a que tenía conocimiento que el avión sin estrado no cumplía con las normas técnicas. Si es un hecho irregular o dónde empieza el problema, si la empresa cubría las expectativas para hacer estos viajes internacionales o caso contrario, han sorprendido la buena fe tanto de la sana o de la Dirección General de Transporte. El ente acusador boliviano tiene un plazo de ocho horas para tomar declaraciones a los arrestados y establecer elementos probatorios sobre su vinculación.